Muchas gracias. Buen día. Bien, pues buenas tardes tengan todos. Siendo el día 28 de abril de 2021, siendo las 13 horas con 5 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Les doy la bienvenida a todos. Les agradezco su presencia en esta sesión y les cedo el uso de la voz al secretario regidor de esta comisión, el ciudadano Héctor Medina Rojas. Adelante y bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a permitirme hacer el registro de asistencia y declaración de corum de esta sesión número 41, que es del 28 de abril de 2021 de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Presente. Comentarle al señor presidente de la comisión que somos de momento 5 de 6, por lo cual se declara corum. Perfecto. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 2. El punto número 2 es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General, mediante oficio número 16.1.8-1777-2021, para revisar el tema relacionado con el Acuerdo de Ayuntamiento número 941-2018-2021, respecto a la oficialización de las nomenclaturas del fraccionamiento Valle de las Flores en Capilla de Guadalupe. Como punto número 4. Solicitud de la ciudadana Pérezita de Vianney, López García, para que se obturice un área de carga y descarga en la Dulcería de los Altos, ubicada por la calle Galdiana número 78, en la cabecera municipal. Como punto número 5, puntos varios. Y como punto número 6, clausura. Bien, les pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano y o de voz. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, los cinco presentes estamos a favor. Excelente. Entonces, pasamos al punto siguiente. Es, solicito la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, mediante oficio número 16.1.8-177-2021, para revisar el tema relacionado con el Acuerdo de Ayuntamiento número 941-2018-2021, respecto a la oficialización de las nomenclaturas del reaccionamiento Valle de las Flores en Capilla de Guadalupe. Bien, muchas gracias, regidor. Yo voy a exponer este punto y quiero explicarles más o menos cómo está la situación. Cuando nosotros aprobamos en sesión de ayuntamiento cualquier nomenclatura, se pasa una notificación de esta aprobación a la jefatura de Catastro. Se pasa en muchos lugares, ¿no? Pero una de las que recibe una notificación es la jefatura de Catastro. Entonces, al recibir el jefe, el ciudadano Eduardo... Eduardo de Andra, al recibir esta notificación, hizo una revisión y nos informó, a través de la secretaria general, que es quien notifica a las diferentes instancias, nos notificó que había una irregularidad en esa aprobación, que, bueno, les voy a leer el oficio, creo que ustedes también tienen una copia, pero dicen que nos piden que revisemos y se confirmen los nombres de las continuaciones de realidad del reaccionamiento Valle de las Flores de Capilla de Guadalupe en el Acuerdo 941 de 2018-2021, ya que en acuerdos anteriores se autorizaron nomenclaturas diferentes en esas continuaciones, involucradas con la calle Orquídea, la calle Bugandina y la calle Francisco González Bocanegra. Entonces, nos pidió, pues, obviamente, que el acuerdo fuera acompañado del plano, ¿no?, para poder checar este detalle que no les coincidía a ellos. Entonces, se hizo una revisión a través de la jefatura de ordenamiento, que es quien nos propone los nombres de las calles. Les recuerdo que los pasos son los siguientes. Primero, a nosotros nos trae una solicitud quien está fraccionando, o el representante de los fraccionadores, ¿no?, cuando se está llevando a cabo un desarrollo. Nosotros recibimos en la sala de regidores de Chapetixer, una vez que lo revisamos, su servidor y las secretarias, mandamos un oficio de revisión a la jefatura de ordenamiento. Y la jefatura de ordenamiento, a su vez, nos responde a través de un dictamen si es favorable o no es favorable la petición hecha. Y yo lo presento a esta comisión. La comisión, pues, confiamos en la jefatura de ordenamiento, o si vemos alguna anomalía, o si tenemos una sugerencia, lo hacemos. Finalmente, cuando nosotros tenemos ya cuadrado un tema, ya claro, lo subimos al pleno, el pleno manda la notificación una vez aprobado, y se supone que todo está en orden, ¿no? Pero finalmente, pues, no estamos ejentos de tener irregularidades, y la jefatura de catástrofe nos hace esa observación. Y nos dice que tal como lo presentamos, no concuerda con las peticiones hechas con anterioridad. Entonces, se revisó el plano de Capilla de Guadalupe, el plan de desarrollo, y la continuación nos indica la propuesta correcta, es como nos lo está indicando la secretaria general en esta petición. Ya que, pues, ya se revisó, ¿no? En el caso de la calle La Flor, que era una nueva propuesta, no hay ningún problema. En el caso de la calle Hortensia, que es una nueva propuesta, tampoco hay problema. Pero en el caso de las calles de continuidad, no se estaba tomando en cuenta, por ejemplo, la calle Profesor Lorenzo Céscúlveda, que responde a una de las que aprobamos, que era Orquídea. Y en el caso de la González Bocanegra, sí es tal cual. En el caso de Guillermo González Camarena, tampoco estaba tomada en cuenta y es una continuidad real. Y en el caso de la calle Francisco Madero y la calle Carril, sí son continuidades real y no hay ningún problema. Entonces, esa es la observación que nos hace la Jefatura de Catastro. La volvimos a revisar a la Jefatura de Ordenamiento. Porque Catastro y la Jefatura de Ordenamiento tienen que estar en el acuerdo. ¿Sí? Entonces, nos hace esa aclaración. Catastro nos dice, chequenlo, porque a mí no me coincide lo que aprobaron, de acuerdo al plano que me están presentando. Y la Jefatura de Ordenamiento nos dice, Catastro tiene razón, no es como lo presentamos, entonces esto sería lo correcto. ¿Verdad? Esta lista que les acabo de mencionar en este momento. Entonces, lo que estamos solicitando es dejar sin efecto el acuerdo anterior del día 18 de marzo de 2021 y presentar esta modificación para que ya quede ahora sí, después de estas revisiones, correcta la petición. No sé si... ¿Fui claro? Sí, lo revolví más. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces, si no hay inconveniente en que lo sometamos a votación, creo que se acaba de integrar la... Bueno, sé que al doctor Héctor Medina le corresponde decir esto, pero como lo voy a someter a votación, creo que se acaba de integrar la regidora Marta. ¿Verdad? Bien, bienvenida, regidora. Y, este... Bueno, entonces, si está claro el punto, lo someto a votación. Quien está a favor de aprobar esta modificación ya explicada, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Gracias, entonces, por unanimidad. Muchas gracias. Entonces, nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto. Solicitud de la ciudad... ¿Qué es el punto número cuatro? Solicitud de la ciudadana, Teresita de Vianey López García, para que se autorice un área de carga y descarga en la Dolcería de los Altos, ubicada por la calle Galeana número 78, en la cabecera municipal. Muchas gracias. Bien, regidora. Para este punto, pues, invitamos al licenciado Alejandro Sordano Rosas, comisario de la Policía Rial, pero al parecer no está conectado. Sin embargo, pues, yo puedo darles algunos antecedentes de este punto. En la misma calle donde se ubicaba esta Dolcería, hubo un cambio de domicilio, aproximadamente a unos 15 metros, 10 metros, de donde se encontraban con anterioridad. La Dolcería, pues, nos dice, bueno, la representante de esta Dolcería, nos dice que para su carga y descarga de mercancía, pues, requiere de un espacio, ¿no? Y les digo que físicamente yo ya lo vi y ya hay un área balizada para carga y descarga. Sin embargo, esta persona quiere que lo hagamos oficial, si lo tenemos a bien. Yo quería que estuviera el licenciado Sordano porque, pues, es quien nos da la parte técnica, ¿no? Porque yo tengo algunas dudas si hay algún otro cajón de estacionamiento de carga y descarga cerca, si genera alguna complicación dentro de la vialidad. Definitivamente, como nos lo exponen en la solicitud, pues, el tipo de mercancía que ellos manejan puede ser pesada o puede no ser tan pesada, porque dependen los bultos, ¿no? Sin embargo, pues, la facilidad no de cargar y descargar ahí o de sus clientes poder cargar su mercancía. El espacio está exactamente en las puertas del nuevo domicilio de este comercio ya señalado. Entonces, pues, no sé si ustedes tengan algún comentario, alguna duda. A reserva de eso, pues, yo sugiero que lo mandemos a revisar. Pero no sé si alguien quiere agregar algo aquí. Adelante, Irma. Digo, es que a lo mejor no sé si estoy equivocada, pero me parece que ya, como bien lo comentaban, hay dos espacios, ¿no? Ya, ya, este, liberados para ellos. Así es. Así es, es el tanto de dos espacios, lo que ya está. sin embargo, este, lo están solicitando, eso me indica a mí que no, que no hay nada oficial, que simplemente se valizó. No sé si de parte de ellos, no sé si de parte de la, de la comisaría, de la policía. Entonces, por eso a mí me hubiera gustado que estuviera licenciado, para que él fuera quien nos explique bien cómo está la situación. Pero, así es, regidor Irma, este, físicamente, es el tanto de dos espacios, lo que ya está avanzado. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Gus, yo. Adelante, licenciado Betty. Gracias. Dices que cambió de domicilio, perdón. Sí, en la misma calle, aproximadamente a unos 10, 15 metros, este, ahí, pues un establecimiento más grande, ¿no? Ah, ok. Ah, no, pues mira, como lo comentas, Gus, yo creo que sí sería conveniente, porque la anterior sí tenían, pero si dices que ya existe un espacio, vamos viendo a ver qué nos dice el licenciado Solano, que desafortunadamente no está, y pues esperamos respuesta de ellos. Esa es mi mejor opinión, sí coincido contigo. Claro, excelente. Sí, porque este, ya contaban con un espacio de carga y descarga, al cambiarse a unos metros del local donde estaban, hicieron un establecimiento mucho más grande, y este, obviamente requieren pues del espacio de carga y descarga. Pero para no incurrir en una falta, y más que nada, pues como nos hemos manejado, con todas las peticiones ciudadanas de los comerciantes, y no vernos con favoritismos o no vernos también con no prestar un servicio o no autorizar un servicio, hacemos el proceso que siempre hemos hecho. Así es, totalmente a favor. Gracias. Muy bien, gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna opinión, algún comentario. Si adelante el regidor, Héctor. Muchas gracias. Aquí hay que comentar que están haciendo dos solicitudes, uno para carga y descarga, y otro para que el de carga y descarga es para sus proveedores puedan descargar la mercancía que ellos adquieren. Pero la segunda es una petición también para que sus clientes puedan estacionarse y poder subir su mercancía que previamente compraron. Entonces, hay que reconocer pues que nosotros como actividad pues tenemos que apoyar al comercio, pero no podemos afectar otras áreas. Entonces, otras áreas se pueden afectar como es el hecho de que en algunas empresas hemos dado permisos diaria y descarga, pero con ciertos horarios. Entonces, sí, que también lo consideren, y estoy de acuerdo con ustedes, mandarlo a quien corresponda que es a, a vialidad, para que técnicamente nos digan qué es lo que procede. Así es. Este, con ciertos horarios y sin exclusividad, porque cuando manejamos carga y descarga es para el servicio de, de todos. Por eso a mí me gustaría saber bajo qué condiciones estaba en el otro domicilio, cómo se venían manejando, ¿no? Para no, este, pues cometer una imprudencia. en la resolución de este punto. ¿Sí? No sé si alguien más quiere comentar o agregar. ¿No? Perfecto. Sí, adelante Luis Arturo. Sí, regidor, como usted lo menciona, que nos den el dictamen de dónde va, porque también se está dando el fenómeno de que los locales no están previendo el espacio de clientes que debieran de dar en sus áreas de servidumbre, y luego después pide un exclusivo para clientes y pues no se vale. No estamos negados como ayuntamiento, como bien lo menciona el regidor Gustavo, de otorgar el servicio, pero sí que nos diga el dictamen cómo estaba la situación del otro. Y si con ese tienen para su carga y descarga de sus proveedores con los horarios establecidos, pues adelante, ¿verdad? Pues para dar, después dar exclusivos de clientes, sabemos que eso es parte de las servidumbres que se piden en las construcciones para el ingreso de clientes. Y hay quien ha sacrificado por esa calle, ha sacrificado la planta baja y se ingresan adentro de su local y ya lo pueden hacer, pero no piden exclusivos por fuera. Hay un protocolo de construcción. Pero avalo y estoy de acuerdo con la propuesta que hace el regidor. Exactamente, regidor. Esa es una buena observación. Si yo crezco en un establecimiento, pues ofrezco espacios de estacionamiento y hay quien toma, obviamente por reglamento, parte de su construcción para poder dar esos servicios. Que sería lo ideal, ¿no? Que todo el mundo al hacer una construcción, dejara un espacio para vehículos y más en lo comercial. Y además está reglamentado, lo más que muchas veces nos pasamos los reglamentos por alto, ¿no? Muy bien, entonces, pues si lo tienen a bien, lo turnamos a la policía vial, a la comisaría de la policía vial para su revisión y que nos regrese un dictamen o nos regrese la información que estamos requiriendo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Para hacer el turno? Perfecto. Muy bien, por unanimidad, muchas gracias. Excelente. Y, este, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es, punto número 5, puntos varios. Bien, de mi parte no tengo ningún punto varios, no sé si alguien más tenga. Excelente. Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Punto número 6, clausura. Perfecto. Agradeciéndoles por la participación y el apoyo en esta comisión, siendo las 13 horas con 24 minutos del día miércoles 28 de abril de 2021, damos por concluida esta comisión número 41 de calles, estacionamientos y nomenclación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien, un saludo. Que teníamos hablando por internet. Una disculpa muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes.